El siguiente objetivo de Pedro. No es descabellado advertir que el verdadero interés de la reforma pensional son los tres salarios mínimos que estarían obligados los fondos de pensiones a transferir a colpensiones. Por Rafael Pardo. Leyendo un artículo del exministro Gabriel Silva sobre los intentos hasta ahora fallidos del presidente Pedro para apoderarse de la operación de cafeteros, más específicamente el Fondo Nacional del Café, encontré que el fondo de la aspiración solo recursos parafiscales. Me puse a pensar que otras entidades tenían recursos parafiscales, por ejemplo los fondos de pensiones, y no es descabellado advertir que el verdadero interés de la reforma pensional son los tres salarios mínimos que estarían obligados los fondos de pensiones a transferir a colpensiones. No son los viejos y viejas sin pensión como quieren hacernos creerlos del pacto histórico para conmovernos, solo en lo cual ya hay un proyecto de ley separado. Son tres salarios mínimos que deben obligatoriamente transferir a colpensiones, dejando a los fondos de pensiones pasando aceite. Ya vimos lo que pasó con las EPS, quedan cinco que cumplen. Es importante diferenciar las EPS de las cajas de compensación con EPS. Hay 14 cajas de compensación que tienen un brazo como EPS. Casi todas están sometidas a intervenciones, menos las de la caja de compensación del topo. Y esas cajas son precisamente la cereza del pastel. Tienen 21 millones de afiliados. Las empresas son 750 mil que pagan 4% de su nómina. Las cajas de compensación familiar son entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones civiles. Aunque son privadas, cumplen funciones de seguridad social y están sometidas al control y vigilancia del Estado. Administran recursos públicos de naturaleza parafiscal y tienen como objetivo principal la administración del subsidio familiar. Las cajas de compensación familiar en Colombia ofrecen una variedad de beneficios y servicios para los trabajadores y sus familias. Algunos de estos beneficios incluyen subsidios de vivienda, de educación, programas de recreación y cultura, servicios médicos y odontológicos a precios accesibles, guarderías y jardines impartibles para hijos de trabajadores. Facilitan el acceso a créditos para las necesidades personales o familiares, capacitaciones laborales y subsidios al desempleo, entre muchos otros. Estos beneficios varían según la caja de compensación y la región, pero en general, buscan mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias y traducen la relación empresario-trabajadores. Ojalá no caigan en el dominó que sentenció Petro en su momento con las EPS. La estatización nunca ha resultado. Colombia tiene un sistema de seguridad social que merece mejoras, pero no reconocer los enormes avances y buscar, vía intervenciones quitables a los gremios y al sector privado su manejo, es por decir lo menos injusto. Sobre todo, con los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiarios del sistema que están destruyendo. Un poco de reflexión y menos avaricio. ¡Gracias!